My Cosmetics Surgery no solo te ofrece los mejores médicos y los mejores precios, también te ofrece una recuperación de lujo. ¿Y por qué? Míralo con tus propios ojos. Aquí está la prueba. Bienvenidos a nuestra casita de recuperación. Un lugar tranquilo, limpio, acogedor y dotado de todo el confort y condiciones necesarias para que usted viva un excelente posoperatorio. Si no vives en Miami o no tienes quien te cuide en casa, ven a nuestra mansión. Te damos atención y cuidados especializados, desayuno, almuerzo y cena y transporte desde y hacia el aeropuerto y a la casita cuantas veces sea necesario. Consigue el cuerpo de tus sueños sin estrés ni complicaciones. Llámanos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Llámanos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Llámanos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Llámanos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Llámanos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Llámanos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Llámanos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Llámanos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue.